Me sentía más feliz porque ya con esto me voy a sentir, dije voy a sentirme completo otra vez y me sentí emocionado porque ya iba a tener ya mi prótesis y voy a mejorar un poco mi forma de ser, yo sé que voy a adaptarme a la prótesis voy a tratar de ser el que era más antes y también voy a poder llegar a casarme igual, completo Bueno, primeramente tuvimos el contacto con Creotech y por medio de una alianza decidimos el donar estas prótesis entonces con Miguel tuvimos la primera oportunidad llegamos a ese acuerdo de unir fuerzas el FAPLA fabrica y es un lugar que tiene todo para poder crear cualquier cosa entonces era juntar toda esa creatividad, juntar el potencial de los chicos y las ganas de hacerlo para crear esta prótesis Bueno, yo perdí mi brazo fue por un accidente eléctrico tenía un fierro de 6 metros de mi mano manejando y topó, como no estaba todo oscuro topó con un cable de alta tensión y me agarró la corriente me quemó, tengo quemadura como 70% de la cintura para abajo quiero agradecer a la universidad que me estaba donando las prótesis y también darle mi apoyo a todos los que se sienten un día incapaz porque por una cosa, por un accidente, pierden una mano, un pie uno que no se rinda, que sigan adelante